I really wanna get tired Deja que te agarra y te pegue como se debe Con estas ganas que yo te tengo techo nueve Él quiere salir pero dile que tú no puedes A alguien a él le gusta más a mí como tú lo mueves Él lo chinga y a ti te gusta en chingón Dile la verdad, no le falte el corazón De pa' que yo te mando en esta foto, tú le pides perdón A ti solo quiero, bájate, no daña tu relación A mí me dañaron también Por eso pa' mí todas valen una de cien Que enamorado y ella se la vi bien Que tú tengas amor, pero ¿con quién? No conmigo, mami, yo soy un bandido Le tiré el par de pepaso a Cupido Esas putas solo quieren sonido Yo no me sé ni su nombre, ellas solo quieren conmigo Yo soy un rustle, yo soy un rustle Que si te gustó, pero eso a mí no me importa Yo soy un rustle, yo soy un rustle Te gustó como ella te queda, a mí no me importa Pero me explico, tú y la ropa con la furia engancha A ella no le importa ese, a ella le importa el cashá Por adelante, por atrás Las mujeres de mi tiempo andan enviablas No andan en apeche Solo ellas quieren leche Yo soy un gabinero Mejor que no sospeche Qué said Xen Xen den trae El de la trae Ah Oh Oh ¡Suscríbete!